Hasta luego, chicos. Bueno, creo que ya está en línea el general Juan Martín Paleo. Los saludo. General, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Les saludo a vos y a tu audiencia. Gracias, muchas gracias. Jefe del Estado Mayor Conjunto, pero además responsable de la campaña Antártica. Una campaña que se hace todos los años, obviamente, histórica en la Argentina. Yo creo que algunos países la suspendieron este año. Argentina va al frente, igualmente la va a hacer, ¿no? Es correcto lo que decís. Efectivamente, la campaña Antártica, las campañas Antárticas este año van a tener a nivel mundial una serie de restricciones. No solamente las campañas Antárticas. La IATO, que es la Agencia Internacional de Operadores Turísticos Antárticos, canceló en un 100% las actividades previstas de turismo para esta temporada en todo lo que es el continente Antártico. Nosotros hemos recibido una orientación de la conducción política de la defensa, del ingeniero Rossi, de planificar esta campaña Antártica con una serie de criterios que sean tendientes, como lo dice la resolución ministerial, a minimizar los efectos del COVID en la Antártica, justamente. Vos sabrás que la Antártica es el único lugar del planeta que se mantiene libre de COVID. Claro. Así que por eso utilizamos como criterio rector para hacer el planeamiento de esta campaña el criterio de esencialidad. Es decir, va a ir a esta campaña Antártica, que no vamos a suspender, solamente a aquel personal que consideramos esencial. Si tenés tiempo y querés, te lo explico un poco. Igual una pregunta, me intriga mucho si los protocolos que van a utilizar difieren o son mucho más estrictos que los protocolos generales que estamos todos teniendo en nuestra vida ahora en esta nueva normalidad. teniendo en cuenta que, como decís, van a ir a un continente donde no hay coronavirus, no está el COVID, y van a viajar desde un lugar en donde sí está el virus. Entonces, ¿qué hacer y qué protocolo tomar para no llevar el virus? Sí, obviamente los protocolos que se adoptan son mucho más estrictos que los habituales. Para que te hagas una idea, todo el personal que participa, obviamente se va a cuarentenar aquí en el continente. Empezamos casualmente esa actividad el día lunes. Tenemos tres lugares para efectuar las cuarentenas, en función del orden en que van a ir saliendo. La semana que viene iniciamos el día lunes, como te dije, en el proceso de cuarentena en Cacopaz, en el centro de estramiento de operaciones de paz que tiene el Estado Mayor Conjunto en Campo de Mayo. Y arrancamos con lo que va a ser el relevo de Marandio, toda la dotación de Marandio. Arrancamos antes porque ese relevo se hace en Hércules, en avión. Así que es mucho más corto y se hace en noviembre. Para que vos tengas una idea, el personal es recibido en el Cacopaz y se le hace inicialmente un PCR. Se espera el resultado de ese PCR, ya aislado del personal, y aquellos que dan negativo inician una cuarentena estricta de dos semanas y al finalizar esa cuarentena estricta, se les hace otro PCR. Se recibe el resultado de ese PCR y ese personal queda habilitado para, encapsulado, dirigirse hacia la base aérea Palomar en vehículos sanitizados, abordar los aviones que se encuentran adecuadamente sanitizados también y se dirigen por aire a Río Gallegos. En Gallegos efectúan el pase, el traspaso hacia Marandio y se inicia todo el relevo de la gente de Marandio. Ese es el comienzo. A partir de ahí, de ese lunes, y en distintas fases, continuamos con el resto. Tenemos luego previsto iniciar, zarpar con el rompehielos almirante Irizar, que es donde va el grueso de la expedición, que estaría zarpando tentativamente el primero de diciembre. Para que eso ocurra, se hace un proceso similar al de la gente de Marandio, nada más que en este caso, la cuarentena la realizan a bordo del almirante Irizar, aquí en el puerto, en Buenos Aires. Claro. Mismo procedimiento. Se les hacen los dos PCR al inicio, 15 días de cuarentena, nuevo PCR, se carga, en realidad la carga ya comienza con un poco de anticipación de todo lo que es el buque, todo bajo estrictos protocolos de sanitización y aislamiento. Tenemos una tarea en ese sentido muy importante de la licenciada Ovejero, que es la coordinadora de salud del Ministerio de Defensa y que es la que aprueba todos los protocolos que se realizan, que ya tenemos experiencia porque tuvimos que hacer algo similar para relevar al batallón que tenemos desplegado en Chipre, que se desplegó hace aproximadamente un mes. Bueno, esta gente que se fue a Chipre, cerca de 200 hombres, hubo también que someterlos a un proceso similar para que pudieran ingresar libres de COVID a Chipre. Bueno, esto continúa también porque hay otras, tenemos también el transporte Canal Beagle y el aviso Bahía Agradable, que también participan de la campaña tártica en la parte logística y también tienen el mismo nivel de control en los protocolos. Está muy bien. No, como ya agradeciéndole el contacto al general Juan Martín Paleo, que es el responsable de la campaña antártica, la verdad que como reflexión me queda que por suerte es una actividad que no se detuvo. Se tomó todos los recaudos, pero se hace igual. No pasó con todas las actividades, que se detuvieron y muchas de ellas no lograron hasta hace muy poco retomarse como las clases. No, la campaña antártica no se detuvo, se hizo igual con todos los protocolos, pero se está haciendo, se lleva adelante. La verdad que es una gran noticia. Gracias, general Paleo, por el contacto con la Nación. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Saludos a tu audiencia. Chao, hasta luego. Tenemos que hacer una pausa, rápido, nos quedan todavía algunas cosas.